bandita por favor nunca intenten imitar lo que este individuo quiere hacer tanto en llantas de auto y menos en llantas de camión por muy tentador y divertido que parezca es extremadamente peligroso el estar cerca de este tipo de llantas en auto las presiones son menores pero en camión se manejan de 90 a 120 libras de presión dependiendo de la aplicación y si no me creen les muestro un vídeo donde aún con jaula vemos los estragos que le hace a un maniquí cuando una llanta de camión falla que estén bien bandita cuídense mucho y hasta la próxima y por cierto soy el piloto previsor si te gustó este vídeo no olvides regalarme un like y te invito a seguirme en mis otras redes sociales te dejo los links en la descripción por cierto no olvides darle clic en donde dice suscríbete gracias amortiguador y gas bandita